Hola científicos, soy Mariela de California Science Center, aquí para recordarles que ciencia no pasa en blanco y negro. Los científicos e ingenieros usan dibujos para enseñar lo que saben. Así que hoy vamos a dibujar juntos. Esto es lo que necesitas. Un pedazo de papel, un lápiz y un marcador negro. Te doy un momento para buscar lo que necesitas. Algunos consejos antes de comenzar. Hay dos formas de hacer este video. La primera opción es dibujar tú solo. Si te sientes seguro en tus habilidades de dibujar, puedes ver este video y dibujar tu propia página para colorear. La otra opción es de pedir ayuda de un adulto. Mientras miran el video juntos, observen cómo se desarrolla el dibujo y tú puedes colorear el dibujo al final. Nuestros videos de dibujo estarán en nuestro sitio de web cada viernes. Una excelente manera de mantener tus dibujos organizados como un científico e ingeniero es comenzar un propio cuaderno de ciencia. Aquí puedes poner tus dibujos, nuevas ideas de lo que estás aprendiendo o preguntas que tienes. Yo usaré un marcador para dibujar, pero para nuevos científicos usen un lápiz. El botón de play estará aquí mientras yo dibujo y hablo, pero por supuesto, habrá tiempo para parar. Y intercambiaré el botón de pausa aquí. ¿Lista para empezar? Ok, científicos. Comencemos con el título. El tema de esta semana es Chemical Connection y cada día has estado haciendo química en casa. Al hacer tus experimentos, quizás has notado que cambian tus materiales. Así que pensé que hoy hablaríamos sobre los tres estados de materia. La materia es cualquier cosa que ocupa espacio y podemos encontrarlo por todos lados. Cuando pienso en los tres estados de materia, pienso en el agua. El agua es un líquido muy común y algo que vemos todos los días. Entonces, mientras pensamos en los tres estados de materia, quiero que pienses en el agua. Si tomo agua y lo enfrío, ¿sabes lo que le pasa? ¿Lo has adivinado? ¡Creamos hielo! Voy a agregar algunos detalles para que se vea más real. Si tomo ese mismo agua y lo pongo en una olla, al agregar calor, me da un gas. Entonces, estoy dibujando vapor para representar mi gas. Vamos a pretender que somos microscopio. Vamos a dibujar tres cuadros. En realidad, no somos microscopios, pero podemos aprender mucho usando nuestra imaginación. Entonces, dentro de cada una de estas cajas, vamos a dibujar cómo se ve cada estado de materia si nos acercamos mucho. Ahora, la materia está hecha de pequeñas partículas, también conocidas como moléculas. Voy a escribir la palabra sólido aquí. Estos círculos representan las partículas dentro de una materia sólida. Los sólidos tienen una forma definida. Mantienen su forma porque las partículas están muy cercas. Ahora, si quiero tomar un sólido y convertirlo en un líquido, necesito agregar algo. Voy a dibujar una flecha aquí. Esta flecha representa la energía que necesito agregar para cambiar un sólido que sea un líquido. Entonces, le tengo que agregar calor. Si observamos más cerca las partículas de un líquido, voy a escribir la palabra aquí. Notaremos que tienen la misma forma porque todavía están hechas del mismo tipo de materia, pero ahora están separados. No están dispuestos en ninguna estructura como los sólidos. Las partículas se mueven unas alrededor de otras. Por eso los líquidos toman la forma de cualquier contenedor que lo pongas. Queremos obtener vapor. Nuevamente, necesitamos agregar algo. Estoy dibujando la flecha nuevamente para representar que estoy agregando calor. Voy a escribir la palabra gas. Ahora, las partículas aquí nuevamente se ven igual porque son de la misma materia. Pero el calor excita las partículas, así que se mueven rápido y se separan mucho. Bueno científicos, ahora quiero cambiar un gas, que sea gas, a que sea un líquido. Voy a agregar mi flecha aquí. Y antes, al cambiar la materia, agregue calor. Pero esta vez tiene que ser lo opuesto. Así que lo opuesto es frío. Igual aquí. Si quiero mover una materia de líquido a sólido, tengo que cambiar el tipo de energía que pongo. Quiero hacer mi líquido a hielo. Otra vez, voy a escribir la palabra frío. Bueno científicos, hoy vimos cómo cambiar los tres estados de materia. Y cómo se mira si vemos los partículas un poco más cerca. No se te olvide agregar color porque la ciencia no pasa en blanco y negro. ¡Qué divertido! Ojalá te sientas un poco menos encerrada en casa. ¡Adiós! Asegúrese de visitar nuestro sitio de web de lunes a viernes para más actividades de Stuck at Home Science.